Miren, yo sé que el gobierno con pan y circo, versión aquel axioma de la antigua Roma, nos tiene mareado con el tema de la reforma. Pero mientras tanto, la vida continúa. Mientras tanto, los problemas reales de la gente se mantienen y no encuentran solución, ni en la teoría del gobierno, ni en la práctica de su acción. Y quiero hablarles a ustedes de cómo Macondo RD va tomando cuerpo, saliendo del realismo mágico de García Márquez y entrando en la realidad de los barrios de la República Dominicana, en donde ya los ciudadanos sienten que el sálvese quien pueda es lo que impone el día a día. La degradación de nuestros barrios va tan rápido, del nivel de vida, de la calidad de vida de nuestra gente, va tan rápido y es tan severa que a mí me sorprende que la ciudadanía siga todavía como tan callada, como que estemos pasmados, como que estamos anestesiados. Vengo insistiendo con eso. Es como que nos inyectaron algo que mientras vemos ante nuestros ojos cómo se destruye lo que venimos construyendo a través de los años, este gobierno con su agenda y su modificación y nosotros como que no decimos ni sentimos nada. Para mí eso ya es demasiado. ¿Qué está pasando en Pantoja, señores? Pantoja, barriada histórica del Gran Santo Domingo, distrito municipal aquí en República Dominicana, que al día de hoy es tierra de nadie. Un trabajo del periódico Listín Diario confirma lo que ya yo había escuchado. Amigos que nos escriben y nos dicen esto, en Pantoja no se puede vivir. Es que Pantoja no tiene quien le escriba, junto a otros barrios de la capital, en donde, querido amigo Julio Alberto, distintos barrios de la capital, en donde no se siente la acción del Estado, pero tampoco se siente representación legítima de esas voces aquí en los medios. ¿Qué está pasando en Pantoja y junto a Pantoja en muchos de nuestros barrios? Cuatro puntos. Primero, la basura se los está tragando vivos. La basura está por todas partes. Los desechos sólidos, como no están siendo recogidos de manera eficiente por el ayuntamiento, la gente ha creado vertederos improvisados en donde llevan la basura. Esta se acumula y luego la suciedad, el mal olor, el hacinamiento, que a eso también hay que unírselo, hace invivible esa zona. Dos, calles en malas condiciones. Yo sé que la campaña pasó. Yo sé que ya no hay tanto afán con aquellos programas de bacheo, con aquellos programas para reparar hoyos, para asfaltar. Yo lo sé, pero tengo que hacerle el llamado al Ministerio de Obras Públicas y al amigo de Línea Ascensión, que ha hecho un buen trabajo, pero se han olvidado de Pantoja. Les doy el nombre de una calle que los recoge el listín diario, la calle Manuel del Orbe. Señores, parece un queso suizo, un queso gruyere, por todos los hoyos que tiene. Y por lo tanto, los vehículos salen maltratados de ahí, no se puede conducir, los muchachos se trallan en la bicicleta y se rompen la boca. Es todo un escenario de degradación en la vida de los ciudadanos de Pantoja, con ese punto tan sencillo al cual le hago el llamado a Obras Públicas. Tres, la inseguridad rampante. Yo ni quería tocar ese punto, porque qué le puedo yo decir a usted. Si usted vive en República Dominicana, no hay nada adicional que yo le pueda decir, porque usted sabe que en este país vivimos con miedo a salir a las calles. En este país vivimos enrejados, que no empezó hoy, por cierto, lo digo por justicia. Eso no empezó con el PRM, pero lo hemos normalizado. La inseguridad y la violencia está normalizada en República Dominicana y vemos ya como natural, sobre todo aquellos que quizá no han visitado otras naciones del mundo, que un colmado no te puede abrir las puertas y te tenga que vender tras las rejas y que el colmader no pueda salir del colmado e irse a su casa, porque si lo deja solo, si lo deja vacío, si lo deja inhabitado, se le mete el delincuente y le roba las mercancías. Eso es normal ya. Ese grado de oprobio y degradación está normalizado y nos hemos mal acostumbrado al hecho de que usted no puede salir con una cadena de oro a la calle que se vea, porque se la quitan. Nos hemos mal acostumbrado al hecho de que usted no puede tomar una llamada de celular en una avenida, porque se lo quitan y entonces le dice su papá y su mamá, pero tú te lo buscaste, porque ¿quién te mandó a ti a sacar tu celular que tú con tu cuarto pagaste para que el delincuente recupere lo que es suyo? Porque nunca fue tuyo el celular, el confundió fuiste tú. El delincuente que recuperó lo que siempre ha sido de él. Y así está Pantoja. Cuatro, falta de agua potable. Con esto voy, voy culminando. ¡Fellito! ¡Fellito! ¿Te llaman líder? Ahí y en muchas otras partes del Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo no hay agua en Pantoja. Distintos residentes dicen que llega una vez a la semana y que hay semanas en que ni siquiera una vez llega el agua potable y tienen que pagarle a los camiones. El que ha vivido en barrio sabe cuando uno compra el agua de un camión. Bueno, en mis tiempos, cuando yo era un muchacho, estaba hablándoles a ustedes de 50 pesos, 40 pesos, pero ahora son 1.200 y 1.400 pesos. Entonces, señores, señores, qué relación, de qué modificación, de que es lo que me están hablando a mí, que si los diputados son 190, son 170, 180, le va a devolver eso, el agua potable, la seguridad, el empleo a los jóvenes de Pantoja. Me pregunto yo, quizás el equivocado es este señor. Y finalmente, señores, finalmente, finalmente, un quinto punto que se me estaba quedando, los haitianos. Pantoja está full de haitianos, como está full el territorio nacional de los inmigrantes ilegales. Hay lugares en Pantoja, y eso lo conversaba yo con Vianney y con Julio Ernesto hace un par de horas. Hay lugares en Pantoja en donde no se habla español. Hay lugares en Pantoja en donde usted lo que escucha es creol. Hay ciudadanos de Pantoja que se han mudado porque no quieren vivir rodeado de gente que ni sabe lo que están diciendo, que ni sabe cuáles son sus costumbres, que ni sabe de dónde vienen, que ni sabe ni siquiera su nombre ni nada. Que están llenos de haitianos. Hay ciudadanos de Pantoja que se están mudando porque están llenos de haitianos. Y a mí el gobierno hablándome de modificación a la constitución. Los problemas de la ciudadanía son una cosa, el día a día, y los problemas de las intenciones del gobierno son otra. Y lamento ver que nos estamos quedando sin patria. Nos están robando nuestra patria y nosotros no estamos haciendo absolutamente nada.